Papi, dame un abrazo Papi Papi, te amo En ocasiones me esperaste si nunca llegué En ocasiones me llamaste si ni cantaste En ocasiones me buscaste si yo te ignoré Yo sé que te fui infiel en ocasiones Papi, te amo En ocasiones prometí cosas que luego olvidé Cosas que tanto me la vida y las abandoné No sé cómo ni cuándo, pero me aparté En otras ocasiones me olvidé Todas las cosas que sentía, todos los días Me recuerdo lo mucho que te reía Te veía como una estrella en el camino oscuro Y hasta el día de hoy no me arrepiento de nada Te lo juro me olvidé Que los árboles se siembran con raíces Y el deslice de un amor deja marca y cicatriz Ahora estoy solo, quiero que sepas por la noche oro Pa' que Dios te cuide a ti, te cuides a mi gran tesoro Cuida más nene por si un día me muero Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero Y le explica a buena amiga todas las cosas de la vida Del amor y del dolor que nunca sueltas de mi vida En ocasiones me esperaste si nunca llegué En ocasiones me llamaste si mi hijo no esté En ocasiones me buscaste si yo te ignoré Yo siento que te fui infiel en ocasiones En ocasiones prometí cosas que luego olvide Cosas que trajo en la vida y las abandones No se comunico a ti, pero me aparté Aunque te extrañe en ocasiones Esta despedida puede ser temporera o permanente Lo que sientes puede ser que muera y quieras nuevamente Empezar desde un principio como hicimos al comienzo Por eso a veces te miro a los ojos y lo pienso Porque yo me crié con mi mamá y con mi papá Y si en la ciudad no encuentro amor yo creo que hasta corte da Ya yo aprendí que el amor de padre es algo tan gigante Yo escalo montañas, hoy entrego todos mis diamantes Por mirarte, decirte hijo estoy contigo siempre Y que los pactos de familia no se rompen ni se pierden Se disuelven en un camino que llamamos vida Y una cosa del amor se deja al tiempo que decida Y dile a mi Elena por si un día me muero Y dile todas las noches lo mucho que lo quiero Y le explica a mi amiga todas las cosas de la vida